Buenas noches a toda la comunidad de cardiología y terapia intensiva. Hoy tenemos el honor de tener a Orlando Pérez Nieto, un amigo y doctor conocido de México. Pues Orlando es especialista en medicina de emergencia y tiene su especialidad en medicina crítica. Él es profesor de pogrado de medicina crítica del Hospital San Juan del Río. Es investigador clínico y miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencia. Y es uno de los de ventilación muy populares. Ustedes ya lo deben de conocer porque es del Grupo Avento de Ventilación Mecánica. Hoy vamos a tener la noticia que en noviembre lo vamos a tener por acá en Nicaragua, dando su curso de ventilación mecánica. Los dejo con ustedes. Te doy muchísimas gracias, Orlando, por querer participar con nosotros en esta comunidad, en la educación médica continua. Muchas gracias, Angie, por la invitación. Vamos a hablar sobre uno de los temas más ariscos en la ventilación mecánica, que son las asincronías. ¿Por qué es uno de los temas más, digamoslo así, difíciles tanto de entender como de explicar? Porque desafortunadamente ni siquiera a veces conocemos qué es lo normal, cómo se interpretan las curvas normales de ventilación mecánica. Y mucho menos entonces vamos a entender cuál es la interacción entre la bomba muscular del paciente con la bomba del ventilador mecánico. Entonces voy a hablarles al respecto de la forma más simple posible, pero no tan simple como para que queden los conceptos de forma al aire. La importancia de este tema radica en que desafortunadamente un paciente que está con una disincronía con el ventilador mecánico sí presenta mal pronóstico. Por tanto, tenemos que identificarlas y debemos de darles manejo. El manejo no siempre es moverle al ventilador, mucho menos siempre es sedar al paciente o ponerle blocador neuromuscular. Algunos casos iban a requerirlo, pero no es eso. A veces estamos acostumbrados a que cuando pasa lo siguiente, vamos a pasar visita y vemos que algo está raro en el ventilador mecánico, incluso está sonando. No sé qué es y eso nos genera impotencia. Vemos algo está mal, está pitando, no sé qué es. A veces llega a suceder que está tanta nuestra desesperación que decimos traigan otro ventilador y van por otro ventilador y por alguna razón ya cuando conectan el nuevo ventilador ya todo se restablece adecuadamente. Eso tiene algunas explicaciones que vamos a verlas más adelante. Nuestra idea es quitarnos este problema, quitarnos la falta de entendimiento sobre este problema para saber qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. Existen infinidad de artículos de asincronías y disincronías del paciente con el ventilador. Actualmente el más importante de todos es este que se publicó en el Respiratory Care hace aproximadamente dos años. Está explicado de forma bastante simple y tiene algo adentro que se llama taxonomía de chatbot, que es la forma en que se recomienda qué modos ventilatorios tiene el paciente. Esto es muy bueno. Se los recomiendo que lo lean todos. Es el que está justamente en medio de la imagen para que tengan más información al respecto. Pero existen infinidad, amigos míos, y nosotros también tenemos algunos artículos publicados sobre asincronías. Por ahí vamos a mencionar algunos al respecto. Para empezar, vamos a conocer primero cómo es la mecánica ventilatoria normal, la que no implica el ventilador mecánico, la que todos ustedes en este momento están haciendo. ¿Cómo están respirando? Bueno, arriba de nuestro lado derecho tenemos una curva de presión. Es una curva de presión sobre el tiempo. ¿Qué significa esta situación? Tenemos cero de presión aquí. Cuando nosotros no hacemos ningún tipo de esfuerzo, si en este momento ustedes detienen sus ventilaciones, no hacen ningún esfuerzo ni para meter aire ni para sacar aire, nos vamos a situar exactamente en el cero. Si ahora ustedes hacen un esfuerzo inspiratorio, lo que van a generar es una presión más negativa que la de la atmósfera. Entonces normalmente se expresa así, hacen una presión negativa. O sea, de cero, esta presión negativa hace que descienda la presión dentro de su sistema respiratorio, lo que va a absorber aire del exterior, va a succionar aire de la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Esto es esta presión negativa que se encuentra aquí. Bueno, y cuando nosotros queremos sacar el aire, ahora vamos a tener que tener más presión dentro de nuestro sistema respiratorio que afuera, porque el aire siempre se mueve de donde hay más presión a donde hay menos presión. Por tanto, yo cuando, por ejemplo, exhalo o cuando toso o cuando pujo o cuando soplo, hago más presión dentro del sistema respiratorio. Es una presión positiva que hace que se salga el aire de mi sistema respiratorio a través de presión positiva. Recapitulo. Inspiro haciendo presión negativa, expiro haciendo presión positiva. Y realmente en un paciente que está completamente sano, estos cambios de presión son muy discretos. Tal vez menos 2, menos 3 centímetros de agua de presión negativa para meter aire y tal vez más 1, más 2 o más 3 centímetros de agua para sacar el aire, porque no tenemos ni problemas de disensibilidad pulmonar ni problemas de incremento de la resistencia en nuestro sistema de conducción del aire. Eso es lo normal. Ahora, esta es la curva de presión-tiempo. Ahora vámonos abajo a empatar esta curva con otra curva que se llama de flujo. Esta curva de flujo-tiempo me habla de varias cosas. Una de ellas es de hacia dónde se está dirigiendo el aire del paciente. Por ejemplo, cuando yo hago presión negativa, la curva de flujo se tiende a ir hacia arriba. Todo lo que vaya hacia arriba es aire que está hacia el sistema respiratorio del paciente. Cuando yo inspiro presión negativa, ingresa el aire. Cuando yo hago presión positiva, sale el aire de millones y sale más rápido al inicio. Como pueden ver aquí, la curva de flujo es mayor al inicio. ¿Por qué? Porque la resistencia al flujo aéreo es menor conforme va saliendo el aire que al principio de los bronquios o de los bronquiolos más vitales hasta la tráquea. Y ya luego aquí ya salió todo el aire. Entonces, es curva de presión, presión inspiratoria con un flujo que va para arriba, hacia mis pulmones. Y ahora, con presión positiva, el flujo va hacia abajo, o sea, hacia afuera. Mis pulmones, hacia afuera del sistema respiratorio del paciente. Esto es lo normal, ¿ok? Ahora, cuando empatamos con las curvas del ventilador mecánico, podemos entender la interacción entre ambos. Por ejemplo, aquí tenemos ya un paciente bajo ventilación mecánica. O sea, esto es ya un paciente que está conectado a un respirador. Vamos a ver cómo se comportan las curvas en el ventilador. Primero, vámonos a la de arriba. Curva de presión-tiempo. Para empezar, a diferencia del paciente anterior que empezaba con una presión de cero, este paciente que ya está intubado, fíjense aquí, empieza con una presión de 5 centímetros de agua. Quiere decir que alguien le puso a este paciente 5 centímetros de presión positiva al final de la expiración. Mejor conocida como PIP, ¿sale? Entonces, empieza con esta presión de 5. Esta presión normalmente nosotros la ponemos para mantener abiertos los alveolos más pegados al diafragma para que no se colapsen por completo y mejora la oxigenación de los pacientes comúnmente. Ok, aquí tienes 5 de PIP. Ahora, si se fijan, aquí al inicio de la inspiración se genera una deflexión negativa. Una presión pequeñita negativa que esa va a activar el gatillo o el trigger o la sensibilidad inspiratoria que va a generar que aquí al paciente se le ingrese una presión inspiratoria. Esta presión inspiratoria la programan todos ustedes. En este momento son 15 centímetros de presión inspiratoria sobre el nivel de PIP. Este cambio de presión va a hacer que entre un flujo de aire al paciente. Aquí en esta forma tenemos una curva desacelerada, entra más flujo de aire al inicio porque hay más gradiente de presión y después sigue entrando el aire hasta llegar a ser. Este flujo de aire ingresó, vámonos abajo, un volumen corriente al paciente que en este momento como ejemplo tenemos que ingresó un total de 450 mililitros de volumen corriente al paciente con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua. Ok, así es como ingresa el aire del paciente. ¿Qué sucedió aquí? Que hubo sincronía. El paciente hizo presión negativa, o sea, empezó la inspiración, pues inmediatamente el ventilador le otorga la presión inspiratoria para meterle un volumen corriente al paciente. Ok, acaba el tiempo inspiratorio. Esto todo de aquí a acá es el tiempo inspiratorio. Acaba el tiempo inspiratorio. La presión baja inmediatamente. La presión inspiratoria baja al nivel que estaba preprogramado de PID. El flujo ahora se torna expiratorio. Es el aire del paciente y pues por ende baja el volumen corriente hasta llegar otra vez a cero. Esto es como se interpreta esta curva, estas tres curvas del ventilador mecánico. Y aquí estamos hablando de un modo de presión. ¿Por qué sé que es un modo en que estamos controlando la presión? Porque vean aquí en la curva de presión tiempo yo puse 15 centímetros de agua y esos 15 centímetros de agua de cambio de presión que se subieron casi de manera inmediata duraron igualitos por toda una cantidad de tiempo inspiratorio. Voy a suponer que aquí fue un segundo, un segundo de tiempo inspiratorio. La presión no se modifica en absoluto durante la inspiración. Yo la estoy controlando a diferencia del modo siguiente, que es el modo en el que estamos controlando la entrada del volumen, no de la presión. Fíjense, vámonos a ir a esta curva de presión tiempo del modo por volumen. Aquí otra vez partimos de 5 de PIP. El paciente hace un esfuerzo inspiratorio, o sea una presión negativa. Y esta presión negativa activa el gatillo trigger o sensibilidad inspiratoria del ventilador. Y ahora el ventilador lo que hace no es entregarle una presión. Lo que va a hacer es entregarle un flujo de aire al paciente. Esta curva de flujo se llama curva cuadrática o continua. Es un flujo continuo que entra el aire a una velocidad de 60 litros por minuto. Si se dan cuenta aquí entra el aire todo el tiempo a la misma velocidad. Este flujo inspiratorio hace que ingrese un volumen corriente al paciente, que fueron 450 mililitros. Hasta que el ventilador detectó que entraron los 450 mililitros que yo programé. Hasta ese momento se detiene la entrega del flujo de aire del paciente. Luego por ahí alguien le puso un tiempecito de tiempo de pausa inspiratoria o pausa al final de la inspiración. En el cual en este momento de aquí a acá, si se dan cuenta, este es flujo inspiratorio y este es flujo expiratorio. Pero en medio hay una parte en que ni está entrando más aire, pero tampoco ya empezó a salir el aire que entró. Se queda en cero el flujo. Es el tiempo de pausa. Quiere decir que la válvula exhalatoria está cerrada y todo el aire que está adentro se mantiene adentro. Vean cómo el volumen se mantiene dentro de los pulmones del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí va esto. ¿Qué pasa en la curva de presión? La curva de presión refleja lo que sucede con el flujo y con el volumen. Conforme entra el flujo de aire e ingresa el volumen corriente al paciente, de forma secundaria va incrementando poco a poco la presión en el sistema. Vean cómo va subiendo como forma de aleta de tiburón hasta llegar al volumen máximo, que son los 450 mililitros. Y este volumen máximo genera esta presión que se llama presión máxima o presión pico. Ok, esta presión pico es la que se genera conforme entra el aire, pega contra todas las resistencias que son el tubo del paciente, que es la caja torácica, los pulmones por sí mismos, y se genera esta presión máxima que tenemos aquí en 25 centímetros de agua. Al hacer la pausa inspiratoria, el volumen que todavía estaba entrando se distribuye en los alveolos faltantes. Esto hace que baje un poco la presión en el sistema. Y tenemos ahora, durante el tiempo de la pausa, tenemos una presión que se conoce como presión meseta, que es de 20 centímetros de agua. Ok, y después cuando termine el tiempo de la pausa, la presión baja y cae nuevamente al nivel de pip que ya teníamos programado, que es de 5 centímetros de agua. Entonces así funciona esto. Voy a recapitular de forma rápida. En el modo de presión yo programo la presión, que son 15 centímetros de agua. Esta presión me genera un flujo de aire que mete un volumen corriente de 450 mililitros. Ahora, aquí en el modo de volumen, lo que yo controlo es el volumen que va a entrar y la velocidad a la que va a entrar. Entra el flujo de aire a la misma velocidad, lo que mete un volumen corriente y conforme va entrando el volumen, va subiendo de forma secundaria la presión en el sistema. ¿Cómo puedo diferenciar un modo u otro nada más viendo las curvas bien fácil? Váyanse a la curva de presión. Si en la curva de presión ustedes ven que la presión está totalmente recta, o sea, que ustedes le están controlando porque ustedes pusieron cuánta presión y por cuánto tiempo, ese está controlado por presión. Si ven que en la curva de presión la presión va subiendo, va subiendo, va subiendo, luego hace un pico y luego baja, luego hace una meseta y luego se cae, ustedes no la están controlando, nada más la están viendo y están viendo estos cambios en la presión conforme entró el volumen. Igual cuando en la curva de flujo ustedes vean un flujo cuadrático, forzosamente ese paciente está en modo de volumen. Así funcionaban los primeros ventiladores mecánicos volumétricos. Entonces esto es lo, digamos así como cuando tiene el paciente adecuada sincronía con el ventilador. Ahora, ¿qué son las definiciones de sincronía, asincronía o disincronía? Esto es una cosa que puede llevarnos a confusión. Básicamente a mí lo que me importa de la interacción del paciente con el ventilador es que las señales que haga el paciente lleguen al ventilador, se interpreten y se tome una respuesta adecuada del ventilador y de la forma más rápida posible. Nunca va a haber una sincronía completa, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque las bombas van a tiempos diferentes y la bomba del paciente, o sea, los músculos del paciente está sujeto a diferentes cosas, desde la señal neurológica que viene desde el bulbo, la conducción nerviosa que baja a través de la médula espinal, llega al nervio frénico, jala el diafragma y el resto de músculos inspiratorios y luego tenemos los músculos expiratorios como los intercostales o los abdominales, etcétera. Hay un montón de cosas que pueden modificar lo que va a generar la señal del paciente y la respuesta del ventilador la voy a modificar yo con lo que le pique directamente al ventilador o se puede modificar de forma anómala con algunas otras cosas como si se llega a desconectar nuestro ventilador, empieza a haber fugas, está mal programado, etcétera. La sincronía significa que haya una mínima diferencia entre la señal del paciente y la respuesta del ventilador. Les digo, no puede ser de cero esa diferencia, pero tiene que haber algo mínimo. Por ejemplo, aquí yo sé que el paciente inspiró porque hubo una deflexión negativa. Este pequeño tiempecito ya se podría tomar como una mínima diferencia, pero no pasa nada. Es algo esperado. Lo mismo sucede aquí. Ok, el problema es cuando esto empieza a ser mayor ya una sincronía que es a esa ausencia de la respuesta del ventilador a la señal del paciente o viceversa. Ok, o sea que cuando el paciente, por ejemplo, quiera inspirar, el ventilador no detecte que el paciente quiera inspirar y se pierda ese esfuerzo. Eso sería una sincronía. Y disincronía es una diferencia clínicamente significativa entre la señal del paciente y la respuesta del ventilador. Por eso el término actualmente, digamos así, más importante, más que asincronía, sería disincronías con el paciente y el ventilador mecánico. Otro concepto que se tiene que entender también es que durante la inspiración puede haber un intercambio del trabajo respiratorio. Depende las características del paciente, sus enfermedades, cómo se encuentran neurológicamente o cómo le entrega el aire al ventilador. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos una inspiración pasiva. Si se dan cuenta, aquí el paciente no está haciendo esfuerzo inspiratorio. Por tanto, esta ventilación está siendo mandatoria. Le está mandando el ventilador. El ventilador está controlado por volumen entra el flujo de forma cuadrática. Conforme entra el flujo del aire, incrementa el volumen corriente en el sistema y conforme entra el volumen corriente, sube la presión hasta más o menos unos tal vez 25 centímetros de agua. Aquí no hubo nada. Ahora, ¿qué pasa acá? Inicia nuevamente el ventilador. El paciente no hace esfuerzo antes, no desencadena la ventilación del ventilador. Pero cuando entra el volumen corriente con el flujo de aire, se genera aquí durante la inspiración una presión negativa. Esta presión negativa en el sistema respiratorio está generada por esta raya roja que es la presión muscular del paciente. Quiere decir que durante el tiempo de inspiración el paciente inspira con el diafragma y los músculos de la inspiración generando un descenso de la presión durante la inspiración. O sea, que al paciente le está entrando aire a través del flujo generado directamente por el ventilador, pero el paciente quisiera o está generando una presión negativa a media inspiración. O sea, se le suma otra presión negativa. Se superponen dos fuerzas durante la inspiración. Yo quisiera que nada más fuera la del ventilador, pero no. Aquí también está actuando la contracción de los músculos inspiratorios del paciente. Esto ya empieza a ser anómalo y es mucho más malo cuando sucede como acá, que hay un intercambio severo del trabajo respiratorio. A media inspiración el paciente hace una contracción muscular tremenda. Vean, esta raya roja sería pues el estimado de la presión muscular. El problema de muchos ventiladores, por no decir el 99%, es que no tenemos cómo monitorear la presión del diafragma. Se genera normalmente este tipo de monitoreo con un catéter esofágico, ponen una sonda nasogástrica que cuenta con un sensor de presión con un globito y con eso pueden ver si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, pero eso no lo tenemos de forma reproducida en la gran mayoría de los pacientes. Yo lo único que voy a ver es en esta curva naranjita cómo se hace una presión más negativa de lo que tengo ahí, ¿ok? Eso se llama intercambio de trabajo. ¿Cómo lo vamos a entender? Cuando durante la inspiración hay dos fuerzas que hacen que quiera ingresar al paciente, la del ventilador y sumada la del paciente. Esta fue en un modo de volumen. Ahora en un modo de presión, lo que vamos a observar igual es un intercambio severo de trabajo. Por ejemplo, aquí. Aquí vean cómo el paciente empezó la respiración. Aquí está activando el trigger. El ventilador le da la presión. Pero vean, debería subir la presión aquí en el sistema de forma pues controlada, o sea, subir hasta acá y mantenerse igual todo el tiempo. Pero como el paciente está haciendo una contracción muscular severa, lo que pasa es que no deja alcanzar la presión que yo programé y vean cómo se deforma completamente la curva de presión sobre tiempo, ¿ok? El flujo inspiratorio es mayor y por más tiempo, porque el paciente está contrayendo el diafragma, generando que entre más flujo de aire y este flujo de aire va a generar que entre mucho más volumen corriente que el que debería entrar. Esto es peligroso, ¿por qué? En un modo de presión porque el paciente puede meter una cantidad de volumen corriente que pueda lastimar al paciente, sobre todo si el paciente tiene síndrome de estrés respiratorio agudo. Por ejemplo, si el paciente en un volumen que pudiera considerarse protector le tocaban unos 400 mililitros, que sería más o menos por aquí, a este paciente cuando se suma su esfuerzo inspiratorio la presión negativa que genera más la presión positiva que yo programé, el gradiente de presión es mucho mayor, lo que genera que entre un volumen de 900 mililitros, lo que difícilmente sería protector para la mayoría de los pacientes. ¿Ok? Entonces, me importa muchísimo entender este concepto. Cuando entra la fuerza del paciente más la fuerza del ventilador, ese es un intercambio del trabajo. Si esto condiciona que entre mucho volumen en corriente es peligrosísimo para pacientes particularmente con síndrome de estrés respiratorio agudo o con riesgo de síndrome de estrés respiratorio agudo. Ok, ahora sí, vámonos con las asincronías. Se pueden nombrar de diferentes formas. Aquí los voy a poner de la forma, digamos, la más entendible posible. Primero, la primera asincronía de todas, esfuerzos inefectivos. ¿Ok? Esta es la más comúnmente reportada en los estudios, la que dice la literatura que es la más común. ¿Cómo la vamos a identificar? Aquí tenemos una curva de presión-tiempo. Vean aquí cómo entra la presión negativa que genera el paciente y es seguida inmediatamente de la presión que le da el ventilador, la presión-soporte que le da el ventilador, lo que genera un flujo de aire hacia mis pulmones. Pero vean ahora aquí cómo nuevamente hay una presión negativa generada por el paciente, pero no se acompaña de una respuesta del ventilador. El ventilador no le está dando la presión-soporte aquí y aquí si se la había dado antes. ¿Ok? Este esfuerzo que hizo el paciente si se dan cuenta se perdió por un esfuerzo que fue inefectivo para desencadenar el disparo del aire del ventilador mecánico. Lo puedo observar en dos curvas. En la curva de presión-tiempo lo puedo ver como una presión negativa que a veces se alcanza a ver de forma muy sutil y otras veces no se alcanza a ver, pero en la curva de flujo sí lo veo como un flujo que quiere ir hacia el paciente. O sea, vean cómo se levanta, cómo va hacia el sistema respiratorio del paciente, pero a fin de cuentas nunca es efectivo. ¿Ok? Lo puedo buscar en esas dos curvas. Aquí de forma simple puedo ver un esfuerzo inefectivo, otro esfuerzo inefectivo en las curvas de presión o en las curvas de flujo. ¿Ok? Aquí lo voy a ver. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, de forma simple un trigger muy alto. Por alguna razón hay gente que cuando el paciente lo ven respirando enérgicamente y no quieren que respire, le suben al trigger. Eso no genera ningún beneficio. Lo único que van a hacer es que van a suprimir la respuesta del ventilador y el paciente va a tener una fatiga tremenda y debe ser agobiante que uno quiera respirar y haga esfuerzos y esfuerzos y el ventilador no nos ayude cuando estemos haciendo esos esfuerzos. ¿Ok? Es un trigger normalmente alto. Los límites que vienen en la literatura recomendados para poner de trigger para activar la respiración cuando es por flujo es de 1 a 3 litros por minuto y cuando es por presión de menos 0.5 a menos 2 centímetros de agua. Cuando nosotros ponemos cifras programadas por arriba de estos podemos generar unos disparos inefectivos. Otra de las causas y de lo más común en casi todas las unidades de cuidados intensivos es la sobresedación. Recuerden que la sedación es la principal causa para no poder retirar un paciente del ventilador mecánico. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Esto viene publicado en el estudio Winsafe que salió hace poquito. La sobresedación y sobre todo cuando es innecesaria y cuando el paciente no tiene ninguna indicación de sedación es lo que más hace que no podamos extubar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Pues porque la sedación desafortunadamente sí debilita a los pacientes y cuando el paciente quiere respirar pues su fuerza no va a ser suficiente para desencadenar un disparo. Es una causa posible de esfuerzos inefectivos. Otra, Autopip. Un paciente que tenga atrapamiento aéreo genera presión positiva intratorácica. Esta presión positiva intratorácica cuando el paciente quiere respirar primero tiene que quitar esa presión positiva con su esfuerzo inspiratorio y luego tiene que ser otra vez todavía más presión para activar el trigger. Por tanto, le va a costar mucho trabajo activar un trigger a un paciente que ya tiene aire atrapado que le genere Autopip. Otra, un bajo estímulo respiratorio por un problema directamente del sistema nervioso central, por ejemplo, o por un problema neuromuscular. También podría ser un paciente con síndrome de Guillain-Barré. A lo mejor tiene bien poquita fuerza en el diafragma y pues no alcanza a activar el trigger. Por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, una crisis miasténica, la misma debilidad adquirida en los cuidados intensivos puede generarnos que tengamos un bajo, una poca fuerza respiratoria y directamente algo del sistema nervioso central, un bajo estímulo respiratorio y la hipocamnia también. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente desencadenamos las respiraciones desde nuestro sistema nervioso central porque tenemos incrementos pequeños en el CO2 o también cuando tenemos hipoxemia, por ejemplo, o acidosis, podemos generar incremento de los estímulos respiratorios. Entonces, estas son las causas de que nosotros generemos esfuerzos inefectivos. Ahora, segunda sincronía, autodisparos. ¿Qué son los autodisparos? Es cuando se generan múltiples inspiraciones, casi siempre son rítmicas, que no son desencadenadas por el esfuerzo del paciente y son mayores a la frecuencia respiratoria programada. ¿Cuándo sucede esto? Comúnmente cuando hay una fuga en el sistema. Cuando hay una fuga en el sistema, esa salida del flujo de aire del sistema respiratorio está activa y activa y activa y activa y activa disparos como aquí. Esta es una curva de presión-tiempo y esta es una curva de volumen-tiempo. Este es el volumen que entra y el volumen que sale. Todo esto se está fugando de aire y activando un nuevo disparo, un nuevo disparo, un nuevo disparo, un nuevo disparo. ¿Cómo lo voy a identificar a la cabecera del paciente de forma fácil? Bien fácil. Cuando vea que está disparando rápido el ventilador mecánico de forma rítmica y con una frecuencia respiratoria mayor a la programada. Por ejemplo, si yo tengo programados 16 respiraciones por minuto en los botones del ventilador y en el monitor me dice que tiene 32 respiraciones por minuto, ojo, algo está pasando o el paciente de plano sí está respirando súper rápido porque está con acidosis metabólica o está agitado, está todo alterado el paciente o algo malo está pasando. Esto me tiene que llevar rápidamente a buscar causas de que no tenga autodisparos el paciente. ¿Cuáles son las causas? Suele suceder que ponemos un trigger muy sensible que cualquier cosita, por ejemplo, las oscilaciones cardíacas generen disparos en el ventilador mecánico. Esto es bien fácil de observar. Por ejemplo, si el paciente tuviera una frecuencia cardíaca de 50, por ejemplo, y con un volumen sistólico muy alto que generara que esa contracción cardíaca y combinado con el volumen sistólico generara un movimiento en el tórax pequeñito y se transmitiera al sistema respiratorio, cada que late el corazón generaría un disparo del paciente. Entonces, eso puede ser una causa. Otra causa, digo, algo común, las fugas o los movimientos del paciente. ¿Qué movimientos? Por ejemplo, imagínense que tienen un paciente que está intubado y que requiere un traslado y se lo llevan en la ambulancia y tiene un trigger bastante sensible cada que pase un tope, por ejemplo, o si la ambulancia va vibrando, puede generar autodisparos en el paciente. ¿Ok? Y lo voy a ver como... Muchos disparos y de mayor frecuencia comparada con la que tengo programada. ¿Sale? Esto me obliga a buscar una causa inmediatamente. Esta es de las causas más comunes en que conectan un ventilador y dicen, no, algo no funciona, tráiganse otro ventilador. A lo mejor había una fuga ahí, por ejemplo. ¿Ok? Tercera sincronía, disparos múltiples. Aquí tenemos, por ejemplo, el doble disparo. Aquí, fíjense, en la curva de presión-tiempo, el paciente está haciendo presión inspiratoria. ¿Ok? Presión inspiratoria negativa, lo que desencadena un disparo en el paciente. ¿Sale? Ingresa la presión y este es un ejemplo de la presión muscular. Vean cómo sigue contrayendo el diafragma, tanto que se genera inmediatamente un segundo disparo. La forma más fácil de identificar esto es en la curva de flujo-tiempo. Entre un flujo inspiratorio, donde debería estar todo el tiempo de expiración, no lo hay, e ingresa otro tiempo inspiratorio. Ok, esto es importantísimo. Yo cada que tenga un tiempo inspiratorio siempre tiene que ir acompañado como esto de cierto tiempo inspiratorio para dejar salir todo el aire. Aquí lo que estoy viendo es que entra el aire, no sale y entra otra bocanada de aire. ¿Por qué es peligrosa esta asincronía o esta disincronía? Porque ingresa una cantidad mayor de volumen corriente, casi dos respiraciones. Si el paciente, según yo, lo tengo protegido con un volumen corriente protector de, voy a poner un ejemplo, cuatrocientos mililitros, lo que va a suceder es que van a entregarle más de cuatrocientos, prácticamente, por poner un ejemplo, el doble. Pónganle que entraran ochocientos mililitros de volumen corriente, lo que le va a generar volutrauma y podría ocasionarle también varotrauma. Es peligrosísimo, particularmente para los pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Por qué lo pueden presentar más fácilmente los pacientes que tienen falla respiratoria hipoxémica, como los pacientes con ART? Porque ellos tienen normalmente más sede de aire. Si quieren oxigenar, quieren mantenerse vivos, el impulso nervioso respiratorio es mucho mayor y va a hacer que estén contrayendo más el diafragma. Entonces es peligroso. Si yo sé que esto es peligroso, voy a poner dos ejemplos de cómo resolverlo. Si el paciente está muy enfermo, tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo severo y yo lo que quiero es cuidar el volumen corriente del paciente y mantenerlo bajo. Por ejemplo, seis milímetros, seis mililitros por kilo de peso predicho. Lo que tengo que hacer es paralizarlo, si tal cual paralizarlo. Por ejemplo, si el paciente es un SDR ACV pero se encuentra bajo posición prono y el paciente sigue respirando, mejor lo paralizo. Puedo paralizarlo con bolos o con infusión continua de un paralizante que normalmente el recomendado es Isatracurio aunque en la mayoría de lados no hay y tenemos decuronio. Aquí lo que quiero es cuidar los pulmones del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una buena opción. Por el contrario, si el paciente no tiene SDR ACV o ya salió de la severidad del SDR y está haciendo dobles disparos, lo mejor que puedo hacer es ponerlo a respirar solo y pasar un modo espontáneo y que meta la cantidad de aire que quiera ya sin ayuda del ventilador o un mínimo de ayuda con presión soporte y con eso me quito de esta sincronía. O sea, básicamente está o muy sano el paciente como para quitarle la sedación y pasarlo en un modo espontáneo o muy enfermo con SDR ACV como para paralizarlo. Esas son las formas simples de resolver el problema en la mayoría de casos pero puede haber otras causas por ejemplo si ustedes los intuban y les ponen un volumen corriente de 100 mililitros pues obviamente no van a estar satisfechos con ese volumen de aire. Su diafragma va a seguir jalando y va a ser 1, 2, 3, 4 disparos o más pues una forma también de corregir este problema es otorgarle el volumen corriente que quiere el paciente en los pacientes que no tienen SDR o sea una causa puede ser que tenga un volumen corriente muy bajo para las circunstancias por ejemplo un pulmón sano si le ponen 6 mililitros por kilo de peso pero dicho fácilmente les puede generar dos disparos porque el paciente va a querer más pueden ponerle hasta 8, 9 o 10 mililitros por kilo de peso pero dicho sin ningún problema a un paciente sano que está intubado o sea sano de los pulmones otra causa por ejemplo pacientes que tienen acidosis metabólica que están respirando fuertemente y rápidamente hacen respiración de Kuzma y ellos lo que quieren es vivir y barrer el CO2 para que no se convierta en ácido carbónico y disminuir la acidosis sanguínea o la acidemia ahí lo que tengo que hacer es tratar la causa quitarle la acidosis al paciente si requiere una sesión de hemodiálisis rápido quitarle la causa ponerle tal vez un poquito de bicarbonato en lo que pasa esto y dejarlo respirar con todo el aire que quiera pasándolo en un modo espontáneo mejor que él mete el aire que se quiera en lo que le resuelvo la causa en una o dos horas con eso me quedo del problema o si el paciente está agitado y la agitación lleva a que respire enérgicamente pues le quito la agitación ¿con qué medicamentos? pues algo de lo más recomendado puede ser aloperidol o también alguna benzodiazepina podría llegar a utilizar nada más para quitar la agitación no para dejarse la colgada al paciente nada más para quitar la agitación en ese momento otras causas también podría ser un trigger muy sensible nuevamente podría ser causa de disparos múltiples o un tiempo de inspiración muy bajo si yo estoy acostumbrado a respirar con un tiempo inspiratorio neural de un segundo o sea un segundo en inspirar y a mí alguien me conecta al ventilador y me pone medio segundo no más pues mi cerebro va a querer seguir respirando voy a activar entonces otro disparo ok entonces vamos a colocar un tiempo de inspiración que normalmente se adapte para una relación fisiológica inspiración-expiración que sea más o menos de uno a dos uno a dos punto cinco uno a tres no más y eso me va a garantizar o me va a hacer muy difícil que tenga estos dobles disparos ok sale ahora vamos con la siguiente el famosísimo disparo reverso o la sincronía más recientemente descrita ok de qué se trata este disparo reverso o trigger reverso pues ustedes mismos lo pueden ver aquí en la curva de presión-tiempo aquí si se dan cuenta el paciente no está haciendo esfuerzo inspiratorio por tanto es un paciente que se encuentra bajo sedación profunda y tal vez lo que está sucediendo es que al paciente al no respirar cuando entra la ventilación mandatoria e incrementa la presión en el sistema respiratorio esta presión le pega al diafragma y el diafragma reacciona contrayéndose generando una pequeña presión negativa que genera un segundo disparo por eso se le llama trigger reverso ok porque aquí el que empieza la ventilación es el ventilador y le pega al diafragma y lo estimula para desencadenar una segunda respiración de reversa digamoslo así este segundo disparo puede o no darse siempre hay veces que nada más se contrae el diafragma y no se genera una segunda ventilación cuando es peligroso es cuando si se genera porque al generarse una segunda ventilación pasa lo mismo entran dos volúmenes corriente y al tener doble volumen corriente eso puede lesionar los pulmones y perder toda la protección pulmonar que tenía el paciente aquí también hay de dos opas si el paciente se encuentra muy mal tiene un SDR severo requiere volumen corriente muy bajo se encuentra pronado etcétera está hipoxémico lo que tengo que hacer es paralizar al paciente bajar la frecuencia respiratoria podría ser también una solución pero algo que puede quitarla por completo es paralizar al paciente si yo paralizo al paciente voy a cesar al diafragma de que haga la contracción involuntaria y con eso se le quita la sincronía al paciente y voy a proteger más los pulmones pero si el paciente ya salió del SDR respiratorio agudo ya está normoxémico o no tiene un problema pulmonar importante lo que tengo que hacer es quitar la sedación y esperar a que respire mi paciente y que él solito mande sus ventilaciones y me quito de problemas o sea también hay dos está muy malo lo paralizo está muy bien lo despierto y hago que él respire de forma espontánea como pueden ver aquí hay dos flujos inspiratorios sin tiempo de expiración suficiente entre ellos lo que va a hacer que entre más volumen corriente pueden ser dos volúmenes corrientes completos un volumen y medio depende cuánto volumen haya salido entre la primera y la segunda inspiración ok causas para empezar se asocia a la sobresedación ok es una asociación que está bien descrita y también se asocia a la sobredistensión pulmonar un paciente que tenga las presiones muy incrementadas en el sistema respiratorio particularmente un paciente con SDR con un volumen corriente tal vez demasiado alto para él pueda generarle disparo reverso porque cuando entre el volumen al paciente le pega el diafragma y se contrae o atrapamiento aéreo un paciente que tenga atrapamiento aéreo va a generar sobredistensión y también cuando entre puede pegarle el diafragma y reaccionar contrayéndose es como un reflejo como cuando ustedes les pegan en la rodilla y contraen el músculo como el reflejo patelar es lo mismo pero en el diafragma ok entonces esta también es muy peligrosa vámonos con las que siguen estas que se llaman asincronías de ciclado estas pues son hay que nombrarlas pero no son afortunadamente la repercusión clínica es mucho menor pueden tener como consecuencia que el paciente tenga disconfort mientras se encuentra intubado pero afortunadamente la lesión que puedan generar con estas es mínima o podría no haberla la primera que vamos a ver es la de ciclado retrasado fíjense vamos a ver que es esto aquí el paciente en esta curva de presión hace presión negativa activa el trigger entra el volumen corriente al paciente conforme entre el volumen sube la presión en el sistema llega a la presión máxima y después alguien le puso pausa inspiratoria o pausa al final de la inspiración o sea que cuando entró todo el aire se quedó pausado el ventilador ok aquí podemos ver la presión meseta vean como al final de la presión meseta la presión tiende a incrementar por alguna causa porque se quiere incrementar aquí la presión durante la presión meseta porque el paciente ya quiere sacar el aire recuerden que nosotros inspiramos con presión negativa y expiramos con presión positiva de forma normal como podrán ver acá entonces vean esta es mi inspiración normal y esta sería mi expiración normal pero como el paciente está en un ventilador mecánico y el ventilador está pausado pues no lo deja sacar el aire está retrasando el final de la inspiración ciclado es eso el final de la inspiración entonces esto es un ciclado retrasado ahora un ciclado prematuro es que por ejemplo durante la inspiración el paciente quiere seguir inspirando pero el ventilador ya terminó de darle el aire vean aquí el paciente hace presión negativa durante la presión meseta quiere decir que el paciente hizo presión negativa con la finalidad de obtener más aire del ambiente pero como el ventilador está en pausa no lo deja meter más aire a través de la válvula inspiratoria ok entonces esto podría generarle disconforte al paciente pero afortunadamente no va a ser más lesivo que eso cuáles son las causas para empezar si el paciente está en modo por volumen ponerle una pausa inspiratoria completamente innecesaria o poner un tiempo de pausa excesivo o poner un tiempo de pausa muy corto entonces a fines prácticos si este paciente está por volumen quitenle la pausa inspiratoria pero esto también se puede dar en modo de presión lo vamos a ver un poquito más adelante como se ve un tiempo inspiratorio muy largo les va a dar un ciclado retrasado un tiempo inspiratorio muy corto les va a dar un ciclado prematuro es exactamente lo mismo ahora nos vamos con otra aquí puede haber confusión en esta sincronía comúnmente se le llaman asincronías de flujo pero el término actualmente más utilizado es el work shifting o intercambio del trabajo ok ¿por qué intercambio del trabajo? porque aquí el paciente vean durante la inspiración que la curva se tendría que ver así como aleta de tiburón pues no se ve como aleta de tiburón sino que el paciente hace presión negativa durante la misma inspiración o sea que no está conforme con el flujo de aire que le está entregando el ventilador o con la cantidad de aire total y él quiere meter más aire haciendo presión negativa o sea están jalando los dos el ventilador le está aventando aire y el paciente está queriendo jalar más aire sin embargo como en este momento tenemos un modo controlado por volumen y yo controlo exactamente el flujo pues el paciente no va a poder obtener más aire lo único que va a hacer es intentarlo haciendo presión negativa pero el ventilador dice no nada más te da el aire que yo ya tengo programado si programé 400 mililitros nomás le va a entregar 400 esto es cuando tenemos modos de volumen y yo controlo estrictamente el volumen ok esta es una sincronía de flujo o un intercambio de trabajo que en este momento observamos en un modo de ventilación controlada por volumen sale ahora aquí las tenemos otras imágenes de los mismos de las mismas sincronías que acabamos de ver hace ratito fíjense algo normal sería que el paciente inspire la fuerza muscular que genera genera una fuerza negativa en el sistema respiratorio lo que activa el trigger del paciente y esto hace que ingrese una presión en el sistema respiratorio que meta un flujo de aire inspiratorio y que entre un volumen corriente eso es digamos lo casi normal ¿cuál sería un ciclado retrasado? cuando el paciente yo le puse más tiempo inspiratorio de lo normal y todo esto al final de la inspiración el paciente ya quiere sacar el aire con presión positiva pero el ventilador todavía no lo deja y un ciclado prematuro durante la inspiración el paciente vuelve a hacer presión negativa incrementa la presión muscular porque quiere meter más aire y como está en un modo en este caso de presión si lo deja meter más aire en modos de presión uno puede meter más aire del que iba a entrar sin la ayuda de la presión negativa ok eso es importante verlo pues en modo de presión o en modo de volumen donde quieran ver la sincronía de ciclado la pueden la pueden ver en ambos modos ¿cuáles son las causas de este intercambio de trabajo del work shifting? pues disnea por ejemplo el paciente siente falta de aire por tanto su diafragma va a contraer más y va a ser unos jalonzotes jalonzotes de aire durante la inspiración por ejemplo dolor ya saben que el dolor nos lleva a taquipnea y a jalar un poquito más de aire delirium agitación o que el flujo o el volumen corriente sean muy bajos para el paciente y tengamos que subirle más al volumen o subirle más a la velocidad de entrega por ejemplo un paciente que esté respirando muy rápido que tenga acidosis metabólica y su mecanismo compensatorio es respirar más rápido y yo en el ventilador le pongo una frecuencia respiratoria muy baja y un tiempo inspiratorio muy largo pues el paciente va a pelear contra eso y va a querer meter más aire vamos a poner unos vídeos más adelante vamos a recapitular algunas de las asincronías fíjense aquí tenemos esta de acá la cuarta imagen tenemos por ejemplo un autodisparo en el autodisparo quedamos que eran respiraciones rítmicas y cuya frecuencia era más alta que la programada por el paciente acá tenemos un esfuerzo inefectivo aquí en la curva de presión no se ve el esfuerzo inspiratorio del paciente a menos que tuviéramos esta raya roja que es la presión generada por los músculos inspiratorios o el diafragma con un balón esofágico aquí si la podríamos ver pero lo que si podemos ver es en la curva de flujo vean como el flujo tiende a ir hacia arriba sin que desencadene una respiración como tal es un esfuerzo inefectivo que es lo normal lo normal lo tenemos aquí el trigger normal se considera que va cuando el paciente empieza a jalar aire a que el ventilador le entrega la presión que yo programé o el volumen que yo programé es en un lapso de no más de 0.1 segundos o de 100 milisegundos como ustedes le quieran llamar quiere decir que del inicio de la presión hasta que el ventilador le otorga la presión positiva o el volumen corriente depende del modo que yo haya escogido no deben de suceder más de 100 milisegundos o más de 0.1 segundos eso es lo normal ahora tenemos otra sincronía que ya casi no sucede porque esto sucedía en los ventiladores viejitos que el paciente respiraba y la señal para que le agarrara el ventilador podía tardar mucho tiempo más de 100 milisegundos o más de 0.1 segundos lo que sucedía es que tardaba un montón de tiempo el ventilador en detectar que el paciente estaba respirando para ahora sí ayudarle con el aire disparo retrasado o trigger delay así se le llama un retraso en el disparo o sea el paciente está jalando aire jalando aire y ahora sí ya le ayuda el ventilador ya no sucede esto normalmente en los ventiladores modernos podría llegar pero ya es muy raro ahora tenemos aquí un disparo reverso fíjense aquí lo que sucede un disparo reverso que es un disparo reverso el ventilador dispara la inspiración fíjense como aquí el paciente no hace presión negativa vean esta es la curva de la presión muscular aquí el paciente no está jalando aire a diferencia de aquí que sí jaló al inicio y a diferencia de aquí que sí jaló al inicio entonces el paciente este paciente por ejemplo está sobre sedado está sedadísimo y no jala aire pero entra la presión en el sistema y entrando la presión en el sistema le pega el diafragma y el diafragma responde contrayéndose genera esta presión negativa de aquí y se ve en la presión del sistema respiratorio acá ok quiere decir que el ventilador activó una contracción del paciente este es un disparo reverso afortunadamente para este paciente no se desencadenó un segundo disparo ok entonces este difícilmente va a ser dañino para el paciente pero también se considera que es un disparo reverso un trigger reverso vean cómo empieza el ventilador y el músculo del paciente se contrae después de que le entró el aire es un disparo reverso respecto a los autodisparos o actualmente también llamados disparos falsos son cuando el ventilador dispara las respiraciones pero el paciente no hace ningún esfuerzo vean cómo la curva de presión muscular no se mueve es decir que el paciente en ningún momento está haciendo presiones negativas y el ventilador es el que está entregando el aire a cada rato de forma cíclica de forma rítmica y más rápido que la frecuencia respiratoria programada esto es el autodisparo y por último recapitulando otra vez el esfuerzo inefectivo el paciente hace un esfuerzo inspiratorio hace presión negativa pero el ventilador no le da nada no le da ninguna ayuda lo voy a ver más fácil en el ventilador mecánico cuando el flujo quiere ir hacia arriba o sea hacia los pulmones del paciente pero no se desencadena el disparo como tal muy bien ahora ya conociendo las asincronías algo que se asocia a un incremento en la mortalidad es que suceda en un minuto más de un 10% de asincronías en relación a la frecuencia respiratoria total y eso se le conoce como índice de asincronías esto es propuesto por el doctor Luis Blanche el cual en una serie de gráficos y gráficos y hojas y hojas y hojas de respiraciones del paciente vio que cuando el paciente tiene más del 10% de asincronías en un minuto se asocia más mortalidad como saco el índice de asincronías la fórmula es número de eventos de asincronía entre la frecuencia respiratoria total por 100 y me va a dar mi porcentaje de índice de asincronías más del 10% ojo asociado con mortalidad sobre todo cuando es por disparos múltiples ya sean dobles disparos o generados por disparo reverso o también por esfuerzos inefectivos entonces fíjense supongamos que este es un minuto completo un minuto completo en el ventilador mecánico lo primero que tenemos que hacer es cuantificar cuánto tiene de frecuencia respiratoria el paciente contando los esfuerzos inefectivos entonces tenemos una frecuencia respiratoria dos tres cuatro cinco seis siete ocho porque este es un esfuerzo inefectivo también nueve diez y once tengo una frecuencia respiratoria total en 60 segundos o sea en un minuto de once ahora cuántos eventos de asincronía tengo uno esta qué asincronía es alguien me puede poner en el chat qué asincronía es esta primerita los leo en el chat qué asincronía es esta ese es un esfuerzo inefectivo efectivamente Maris es un esfuerzo inefectivo la primera sincronía la que estoy señalando acá muy bien la segunda asincronía que tengo aquí qué asincronía sería vean cómo durante la inspiración tendría que ir como aletita de tiburón pero no vean cómo la presión se hace negativa durante la inspiración cómo se le llama a este tipo de asincronía de flujo efectivamente o intercambio de trabajo como le quieran llamar la tercera asincronía cuál es esta que está acá doble disparo efectivamente ya tengo tres asincronías más los otros dos esfuerzos inefectivos de acá tengo cinco eventos de asincronía en un minuto entonces cómo saco mi índice de asincronía cinco asincronías o disincronías entre once de frecuencia respiratoria me da un total de cuarenta y cinco por ciento este paciente si lo dejo así se va a morir ok porque le están entregando dos volúmenes corrientes porque está fatigando su diafragma está generando miotrauma etcétera este paciente si yo lo dejo así se va a morir tengo que actuar rápido ahora no les recomiendo que vean un minuto completo para ver si tiene un índice de asincronía más del 10% no en cuando ustedes detecten una asincronía inmediatamente resuelvanla vamos con ejercicios para ustedes arriba tenemos una curva de flujo sobre tiempo abajo tenemos una curva de presión sobre tiempo donde están las flechas rojas tenemos una asincronía que bueno que disincronía es esta en las flechas rojas pueden los voy a leer en el chat efectivamente son disparos fallidos o esfuerzos inefetivos como le quieran llamar que bueno que entienden el concepto aquí el paciente hace presión negativa pequeñita pero que no es acompañada de la ayuda del ventilador mecánico como si estaba acá vean como el flujo de aire quiere ir hacia el paciente pero no llega a fin de cuentas a ser efectivo el disparo muy bien esfuerzos inefetivos excelente o disparos fallidos como le quieran llamar pueden decirle como quieran mientras entienden el concepto ahora aquí tenemos otra forma tenemos aquí una curva de presión tiempo y aquí una curva de flujo tiempo alguien podría pensar que esta es una disincronía vean como el flujo va para arriba para arriba para abajo como quiere el paciente no va para arriba y en la curva de presión vean como si hay unas pequeñitas oscilaciones aquí esto alguien me puede decir me podría pensar que hay esfuerzos inefectivos ok que vean que aquí cuando el paciente quiere jalar pues no desencadenan inspiraciones del paciente pero aquí está causado por otra cosa aquí está causado estas oscilaciones del flujo son generadas por el latido cardíaco del paciente afortunadamente no desencadenan respiraciones sino serían un autociclado generado por el latido del corazón ok lo puedo ver porque empata la frecuencia de las oscilaciones con la frecuencia cardíaca del paciente en el monitoreo electrocardiográfico o porque empatan las oscilaciones con la curva de capnografía a fin de cuentas la capnografía puede ser un poco modificada por la transmisión del flujo hacia del sistema cardiovascular hacia el sistema respiratorio ok entonces aquí hay oscilaciones cardíacas que simulan esfuerzos inefectivos pero ojo porque en algún momento si alguien le baja el trigger a este paciente si vas a encadenar disparos y puede ser ya un autociclado entonces esto lo podemos identificar cuando suceda por ejemplo que vean una frecuencia respiratoria incrementada y vean que la frecuencia cardíaca del paciente es similar a eso ojo con eso similar a veces no es igual ahora aquí tenemos otra sincronía acá abajo tenemos curva de presión tiempo y arriba curva de flujo tiempo me pueden decir en el chat que asincronía es doble disparo efectivamente vean el maestro el maestro Milton también efectivamente todos saben que es doble disparo porque el paciente empieza a jalar el aire se desencadena un flujo inspiratorio no hay tiempo de expiración suficiente y entra otro flujo inspiratorio muy bien efectivamente es peligrosísimo porque va a entrar más de un volumen corriente al paciente vean ahora arriba curva de presión tiempo y abajo tenemos curva de flujo tiempo aquí tenemos varias cosas que analizar en este paciente por ejemplo el paciente está en un modo controlado por presión a diferencia de acá que está en un modo controlado por volumen vean que asincronía tenemos aquí alguien me puede decir ojo porque vean aquí que el paciente no está generando esfuerzo es un trigger reverso efectivamente el paciente no está generando esfuerzo entonces quien le avienta el aire es el ventilador de forma mandatoria o le avienta la presión inspiratoria y luego se genera un segundo disparo ok sin un tiempo de expiración suficiente esto es peligrosísimo porque porque al haber dos flujos inspiratorios lo que se va a generar es que entre más volumen corriente al paciente y entra tanto volumen corriente que fíjense aquí no alcanza a llegar a cero la línea de flujo inspiratorio quiere decir que el paciente todavía le faltaba aire por sacar y ya se generó después el disparo siguiente los dobles disparos o sea los disparos múltiples los triggers reversos con dobles disparos me pueden llevar a atrapamiento aéreo y eso es peligroso y me puede llevar a otra sincronía después etcétera 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 ok entonces esto tómenlo bien bien en cuenta disparo reverso excelente aquí otra vez que asincronía tenemos pero en modo de volumen alguien puede poner en el chapa también aumenta el pseudos porque ya tiene aire efectivamente que asincronía es bien se curva de presión tiempo otra vez otro disparo reverso pero este es el modo de volumen muy bien la siguiente fíjense en esta este es un ventilador viejito es un ventilador matiz casi todos estos tenían trigger delay hasta el paciente inspiraba y tardaba un ratito en que el ventilador le entregara el volumen fíjense aquí que asincronía tenemos esto es un solo ciclo respiratorio o sea que en esta parte de aquí que es la inspiración que asincronía está teniendo el paciente los leo en el chat asincronía de flujo efectivamente Claudia efectivamente Brian es una sincronía de flujo o intercambio de trabajo porque el ventilador si le está otorgando un flujo de aire pero el paciente también está haciendo lo suyo o queriendo hacer lo suyo con la presión negativa sin embargo como es un modo controlado por volumen nada más le va a entregar el flujo que yo preprogramé antes el flujo máximo que aquí estaba como en 50 litros por minuto muy bien también se le conocía antes como hambre de aire o hambre de flujo ok muy bien fíjense en este video este es un paciente que ingresó al servicio de urgencias este es un paciente que tuvimos hace como 5 años era un chavo como de unos 30 años se tomó un litro de líquido anticongelante para el carro el líquido anticongelante por ejemplo muchos tienen polietilenglicol y lo que sucedió es que el paciente por si alguien no está familiarizado con esto el polietilenglicol es una de las causas de acidosis metabólica de brecha neónica amplia entonces el paciente llegó con una acidosis con un pH de menos de 6.8 y un bicarbonato indetectable o sea súper acidótico el paciente y con deterioro neurológico entonces lo intubaron para proteger la vía aérea pero a alguien se le ocurrió ponerle un volumen corriente de 6 mil litros por kilo le tocaron 330 mil litros de volumen corriente y el paciente con acidosis metabólicas severa entonces ¿qué creen que va a hacer el paciente? pues le vale madre que el paciente tenga 330 mil litros él va a respirar más porque quiere seguir vivo porque tiene un montón de ácidos en la sangre y no quiere formar más con el CO2 quiere barrer el CO2 respirando fuerte y rápido por tanto si se dan cuenta el paciente hace uno fíjense un disparo fíjense lo voy a poner otra vez uno dos disparos uno dos tres disparos porque así lo manda su cerebro a pesar de que tenía sedación más o menos uno dos tres disparos nuevamente y que ocasiona que haya tres disparos por ejemplo voy a ponerle pausa aquí pues que el paciente al entrarle tres disparos que serían cercanos a 990 mililitros o sea tres veces la cantidad programada el paciente pues no va a tener tiempo para sacarlo y va a atrapar a él estamos de acuerdo entonces una cosa me lleva a otra complicación entonces ojo aquí que tendríamos que hacer con este paciente está teniendo disparos múltiples en este caso entre dos y tres disparos y el paciente el problema es que tiene acidosis metabólicos aquí que harían para solucionarle el problema puede haber muchas soluciones los leo en el chat alguien me puede decir soluciones para este paciente tenía un ph de menos de 6.8 y un bicarbonato indetectable uno podría ser aumentar el volumen en minuto efectivamente para ver más o dos dos podría ser pasarlo en modo espontáneo que mete el aire que quiera totalmente este paciente no tenía problema pulmonar ahora de medidas no ventilatorias que le haría en este paciente inmediatamente disminuir la frecuencia no va a cambiar nada porque el paciente estas respiraciones son dirigidas por el paciente no están mandatorias mejorar el dolor pero el paciente no tenía dolor bicarbonato efectivamente bicarbonato es una cosa que si el paciente no tiene alguna contraindicación como si no tiene por ejemplo hipocalemia severa este paciente le pueden pasar bicarbonato y que más aparte del bicarbonato tal vez sería un puente nada más a lo siguiente que podría ser hemodiálisis efectivamente urgente efectivamente antídoto me parece que no tiene pero si lo que hay que quitar es la cantidad de ácidos tremendos para disminuir el impulso respiratorio del paciente quitándole la causa entonces si se dan cuenta las asincronías no nada más se tratan con el ventilador sino pues tratando la patología que tiene este paciente efectivamente le pusimos bicarbonato al paciente y afortunadamente libró la hemodiálisis este paciente con el bicarbonato pasando al efecto del tóxico este paciente libró la hemodiálisis y lo estupamos al día siguiente obviamente porque no lo dejamos cerrado porque no ameritaba ningún tipo de estación nada más analgesia porque tenía el tubo por ahí en lo que recobraba el estado de alerta se le empezó poco a poco a quitar la acidosis y la acidosis resolvió muy rápido conforme pasaron como unas 18 horas solito se le quitó la acidosis y lo pudimos extubar rápidamente si lo hubiéramos dejado cerrado hubiéramos prolongado la ventilación mecánica si no le hubiéramos dado tratamiento con bicar se hubiera tal vez muerto quien sabe una arritmia por ahí se va a soilar alguna complicación y nos metemos en problema muy bien y aquí tenemos un ejemplo de un triple disparo vean como viene la presión hace presión negativa el paciente desencadena el primer disparo otra presión segundo disparo otra presión tercer disparo tres flujos inspiratorios sin tiempo de expiración entre ellos entonces cuídanos con eso porque al paciente por ejemplo aquí dice 410 mililitros programados de volumen pues fácilmente le están entrando 1200 mililitros hay que tener mucho cuidado el problema es que creen que creen que el ventilador no detecta esto de forma automática o sea estaría bien padre que el ventilador me dijera oye cuidado tu paciente tiene doble disparo o tiene un disparo reverso actúa hazle algo hasta este momento hasta el día de hoy no existe eso pero se están generando algunos softwares particularmente en los ventiladores Puritan Bene para detectar asincronías y hacer más fácil su resolución pero hasta el día de hoy tenemos que identificarlas nosotros ok por último aquí tenemos otra vez nuevamente la imagen del doctor Eder Samarron y dice y dice ay por qué se ve así el ventilador fíjense tiene una frecuencia respiratoria programada de 12 respiraciones por minuto y la frecuencia total del ventilador está en 59 y yo veo que tiene respiraciones rítmicas y son más de la frecuencia que la que tengo programada alguien puede decirme cómo se llama esta sincronía autodisparos efectivamente o falsos triggers ahora si yo me voy a la curva del volumen me puedo dar cuenta que aquí el paciente lo que tiene es una fuga ¿cómo identifico la fuga como causa de autodisparos? en la curva de volumen la curva de volumen tiempo normalmente voy a rayar aquí normalmente entra el volumen corriente así y tiene que salir derechito hacia abajo hacia abajo así sin cortarse aquí yo puedo ver fíjense que aquí el volumen iba bajando pero aquí se corta todo esto es una fuga de volumen por ejemplo aquí el paciente está fugando aproximadamente unos 200 mililitros ok eso así se ve una fuga aquí el doctor Mireles el doctor Matsuba nos dicen que una forma fácil de identificar la fuga de volumen es como un signo de raíz cuadrada todo esto es lo que fuga aquí se ve la raíz cuadrada y aquí todo esto es lo que fuga de volumen en este caso esto es lo que fuga son aproximadamente si la escala está al 450 mililitros está fugando como unos 200 fácilmente ok entonces voy a recapitular me voy para atrás aquí el problema es que tenemos una fuga y ya me voy a ver y es que es un paciente que estaba en una película y vean ya sé por qué tiene este autodisparo porque el paciente está extubado esta es una imagen tomada de una película oriental pero pues obviamente estaría fugando y se vería así el ventilador mecánico por completo ok sale pues porque es importante conocer todo lo que les acabo de explicar porque desafortunadamente las asincronías se asocian a más mortalidad nuestro grupo fue el primero en desafortunadamente en demostrar el incremento de la mortalidad de los pacientes con COVID-19 y esto era importantísimo porque si se acuerdan los primeros reportes de pacientes intubados por COVID las recomendaciones decían que intubaras al paciente con toda la protección ya saben todo y luego lo dejaras casi casi ahí y nada más te metieras cada cuatro horas o cada seis horas a moverle algo si es que el paciente lo que requería o sea te querías alejar del paciente imagínense cuántos pacientes no tuvieron un montón de asincronías sin que nos diéramos cuentas porque no estábamos pegados en la pantalla del ventilador se empezaron a generar ventiladores que tenían la pantalla a distancia dos pantallas una ahí cerquita y otra más lejos etcétera lo que vimos en una pequeña serie de casos pero muy representativa de pacientes con COVID-19 es que aquellos que tenían disparos múltiples dobles disparos y triples disparos se murieron comparados con aquellos que no tenían asincronías o tenían asincronías menores como ciclados retrasados o retraso en el disparo ok cualquiera de las dos cosas ahora este metanálisis y revisión sistemática de las asincronías en pacientes graves que nos dice fíjense en cuanto a duración de la ventilación mecánica aquellos pacientes que tienen índice de asincronías mayor del 10% se asocia cinco veces más tiempo bajo ventilación mecánica o sea un paciente que está sincrónico va a durar más tiempo intubado que uno que está en sincronía respecto a la mortalidad en terapia intensiva dos veces más por eso hay que identificarlas rápido y tratarlas rápido porque si no el paciente le va a estar entregando dos volúmenes corrientes tres volúmenes corrientes un montón de esfuerzos inefectivos esto le va a llevar a mayor mortalidad respecto a la mortalidad hospitalaria dos veces más mortalidad hospitalaria respecto a las reintubaciones no hay diferencia y tampoco hay diferencia respecto a la incidencia de traqueostomías pero más mortalidad más días de ventilación mecánica y mayor estancia pues es algo sumamente importante por eso tengo que aprender y aplicar lo que acabamos de ver en la plática y quiero agradecer nuevamente la invitación espero que les haya gustado la charla que les sea útil y que la apliquen a partir de hoy quien tenga guardia en la noche porque así van a salvar a más pacientes y van a lograr que se liberen del ventilador lo más pronto posible y pues los queremos invitar para todos aquellos que se encuentren en Nicaragua y lugares o países cercanos vamos a estar el 18 y 19 de noviembre en Managua invitados por la doctora Angie Weimar y su grupo de trabajo agradecemos muchísimo la invitación es solo una pregunta que hicieron al inicio Orlando dice el paciente con disincronía y teniendo pacientes con tubo de tórax por neumotorax hay que considerar adicionales o las indicaciones que se manejan mira si el tubo torácico está en la pleura y el paciente no tiene alguna fístula broncopleural no pasa nada regularmente no pasa nada pero si el paciente tiene una fístula broncopleural eso funciona como si fuera una fuga de aire y puede estar condicionando a sincronías a cada rato entonces los pacientes más difíciles de manejar bajo ventilación mecánica son aquellos que tienen fístulas broncopleurales van a encontrar desafortunadamente la literatura es muy escasa al respecto algunos te recomiendan que los manejes por modos por volumen alguno que otro por presión algunos dicen que no le pongas porque favoreces a que se perpetúe la fístula broncopleural ahí si hay problema ahí lo que hay que hacer es resolver la fístula lo más pronto posible y no complicarla más pero cuando tiene el paciente una zona endopleural normal y el paciente no tiene fístula no pasa nada no te preocupes no hay que hacer ninguna modificación al respecto y recuerda no quitar la sonda torácica hasta que no esté retirado el paciente del ventilador mecánico porque si le quitas la sonda es más fácil que lo vuelva a hacer por la presión positiva del ventilador que reviente nuevamente los alveolos que estaban dañados y se haga otra vez el neumotorax y se puede hacer atención mucho más rápido que antes tengan cuidado con eso nada más ¿qué opinas que antes de las asincronías por esfuerzo inefectivo se opte por disminuir trigger o pasar a un modo de presión soporte y si PAP en un paciente sin CIRA es adecuado? lo primero que habría que hacer es buscarle la causa del esfuerzo inefectivo voy a suponer la causa más común en la literatura de que pacientes que tienen un esfuerzo inefectivo es aquellos pacientes que están generando autopip por atrapamiento aéreo por ejemplo un paciente con un epoc o como una crisis asmática o que tenga un broncoespasmo por cualquier otra causa si el paciente está reteniendo aire y eso le infla el tórax y eso le genera autopip y esa es mi causa del esfuerzo inefectivo aquí la causa el tratamiento es directamente quitar la causa como con broncoilatadores de forma urgente salbutamol hipratropio corticoesteroides sulfato de magnesio inclusive un poco de ketamina mi idea aquí es que se le quita el tratamiento y con eso voy a quitar los esfuerzos inefectivos si por alguna otra causa el paciente tiene esfuerzos inefectivos estoy completamente de acuerdo pasa la presión soporte y bájale este el trigger un poquito tal vez a cifras normales uno o dos litros por minuto si es por flujo menos punto cinco menos un centímetro de agua si es por presión eso es lo que hay que hacer efectivamente como lo dices si no tiene sdrea ¿algo más? hablando esa era la última pregunta que teníamos por acá ok hacer pausa expiratoria te sirve para reconocer si el estímulo fue del paciente o el ventilador efectivamente cuando tenemos por ejemplo dos disparos juntos y me queda la duda si es un disparo generado por el paciente o es por el ventilador hacer la pausa expiratoria me va a servir si yo veo que durante la pausa el paciente modifica la curva de presión es que ese disparo es generado por el paciente si veo que no se modifica es que era generado por el ventilador Orlando esas son todas las preguntas que tenemos te doy gracias por acompañarnos y me gustó mucho la clase estuvieron bien atentos contestándote las preguntas así que sé que a ellos también les gustaron y pues lo esperamos para el 18 y 19 que vengan a conocer Nicaragua aquí en noviembre con cardiología terapia intensiva y bueno vamos a tenerlos espero de que el curso se nos llene y esté a reventar realmente la exposición estuvo muy buena solo para que vean un poquito de de lo que vamos a tener porque presencial siempre es mucho mejor que que así en línea y aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos en noviembre Orlando muchísimas gracias por apoyarnos y por tu participación muchísimas gracias allí un saludo a todos un abrazo nos vemos pronto que estén muy bien y buenas noches a todos buenas noches